hola muy buenos amigos de youtube estamos aquí en una carrera de gta 5 de motos hoy se llama polvo al polvo y estoy aquí con mi super bati y vamos a ver si hacemos una salida buena porque esta gente cuidao vamos vamos la salida en las carreras es lo más importante lo más importante es ponerse primero e intentar que nadie te coja el rebufo que parece que lo estoy consiguiendo giramos a la izquierda apurando la verdad que bueno en la moto soy un máquina esta moto yo creo que es una de las que más mejor tiene manejo porque luego está la otra que es como la japonesa en fin que sí que corre bastante pero a la hora del manejo es en fin como la pati y no ninguna bueno chicos pues mira ya he completado una vuelta tengo al segundo lo tengo ahí un poco pegado pero le cuesta le cuesta píjame a lo mejor no sabe que levantando ruedas se corre la moto corre un pelín más como levantó vamos bueno chicos pues todo esto se termina ya vale vale perfecto vale creo que creo que esto ha terminado ya la verdad que bueno esta carrera pues ha hecho un suscriptor no ha puesto ningún muchas muchas cosas por el camino podría haber puesto un salto o algo bueno chicos pues espero que os haya gustado esta cortita carrera y bueno darle al like y suscribiros a mi canal un saludo a todos